En el pasado mes de abril, la revista TV Notas dio a conocer a través de su nueva emisión que el actor y cantante Arturo Peniche y su esposa Gaby habían retomado su matrimonio después de haber tenido uno que otro contratiempo. En su momento se dijo que ellos se habían separado debido a la situación actual que estamos viviendo, por la enfermedad mundial. Ahora es su propio hijo Brandon Peniche, quien confirma que esta pareja ya se reconcilió. Lo que decidan ellos, ahí voy a estar, si quieren estar juntos, pues allá ellos, que bueno. Brandon Peniche desde un inicio mencionó que sea lo que hayan decidido sus papás, él estaría ahí. Si ellos en su momento tomaron la decisión de separarse, los iba a apoyar de forma pareja. En esta entrevista, Brandon mencionó que él personalmente lleva 11 años en una relación, que por esto mismo entiende que las relaciones humanas son complicadas y que además uno logra entender cuándo te debes de meter y cuándo definitivamente te debes de alejar. Imagínate si me hubiera metido. No, 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 tú en tu vida no te metas con nadie. Vale la pena recordar que entre tantos dimes y diretes que hubo, en la propia revista TV Notas, Arturo Peniche reveló que todos y cada uno de los matrimonios tienen ajustes, que precisamente esta etapa fue la que vivió con su mujer el año pasado. Parece ser que hoy la pareja está más feliz que nunca. Ellos tomaron la decisión de continuar con este matrimonio que han tenido durante muchos, muchos años. Además, Gaby y Arturo se han convertido en los abuelos más consentidores. Ellos adoran con todo su corazón a los hijos de Brandon y de Kiabet Peniche. Todo esto está sucediendo después de que Arturo Peniche revelara hace algunos meses que había tomado la decisión de separarse de su esposa Gaby. Esto tras 40 años de matrimonio. Afortunadamente, ambos pudieron arreglar lo que se tenía que arreglar y a través de una entrevista para el programa Venga la Alegría, el protagonista de exitosas telenovelas como María Mercedes dijo que gracias a los años que ellos han tenido de relación, pudieron madurar y hacer los ajustes que tenían que hacerse en su matrimonio. En esta entrevista, con sus propias palabras, Arturo Peniche mencionó lo conquistado hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, hay que quererlo y los cambios que ha habido en mi matrimonio han sido cambios bastante importantes en los cuales tanto ella como yo estamos madurando. Con toda la honestidad, yo pienso que todos los matrimonios tienen reajustes y bueno, me tocó a mí también. Arturo Peniche también mencionó que con tantos años de casados, dos hijos y tres nietos, ellos han tenido la oportunidad de todavía estar, continuar con su vida. Por esta razón, él se preguntaba por qué no aprovechar y seguir adelante. Además de esto, para finalizar, Arturo Peniche comentó que él y Gaby incluso viajaron juntos, acompañados de su hija Kiabet a los Estados Unidos, para poder aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.